No. Así que Barney lo hizo. Consiguió acabar el maratón. Pero un rato más tarde recibí una llamada muy interesante. Diga. Ted, soy Barney. Escúchame, necesito que vengas a buscarme al metro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estaba aquí sentado, concentrado en mis pensamientos. Dos horas antes. Lo he acabado. Ya sabéis a qué me refiero. Calle 86. Mis piernas no responden. He recorrido la línea dos veces de principio a fin. He visto dónde da la vuelta. Ted, nunca querrías ver dónde da la vuelta el metro. Las piernas de Barney no le responden. Ha recorrido la línea de una punta a la otra porque no puede bajar del vagón. Los mejores 50 pavos que he gastado nunca. Escúchame, Ted. No te haré perder ni un segundo. Estoy en el cuarto coche de un tren que se dirige hacia el sur desde Pelham Bay y en el Bronx. Reúnete conmigo en la estación de la calle 86 en media hora. Está bien. Allí estaré. No te muevas. Ted. Ted. Oh, vamos. ¿Ni siquiera va a ceder su asiento por él? Lo siento, no puedo. ¡Gelepollas! Veinticinco minutos después. ¡Barni! ¡Ten! ¡Oiga! ¡Uy! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Ahhh!